¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy SergianSegaSonic y volvemos hoy, por fin, a poder tomar la serie de FED. Aquí tenemos el texto que se viene a nuestra jeta. Y pues nada, chicos, deciros, ¿vale? Que he tenido un problemita. ¿Vale? Partida 2, no sé qué. Ay, ahora no sé cuál es. ¿Será esta? Vamos a ver. Eh, no lo sé. No sé si es esta. Creo, creo que sí. Sí, sí que es esta. Vale, chicos, os cuento. Ya sé que desde la primera parte no es el mismo lugar, ¿vale? Porque han... ¡Uh! Han pasado cosas, chicos, ¿vale? Intenté grabarlo un día. ¡Ah! No, tío, no. ¡Ah! Eh, me intenté grabarlo un día, ¿vale? Y no entiendo por qué se me fue la luz en casa. Mira, mira una ratita. ¡Ihh! Y o sea, ya es el pájaro de Twitter. Aquí, arriba a la derecha. Eh... Y bueno, eso. Que no pude... Volver a retomar la partida, ¿vale? Pero nada, que no avanzamos nada más. Rellené un cuadro en el sitio donde estábamos. Y ya... ¡Ah! ¡Dios, no! Yo he estado vivo, tío, no. Bueno, en fin, vamos a ver qué nos toca hacer hoy. ¡Wiii! 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 Vale. Bueno, tenemos a Gómez el retrasado aquí. Siempre muy amigo nuestro. ¡Oh! Vale. ¡Wiii! 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 ¡Ah, no, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué malo soy ahora! Bueno, que el juego no tiene más, ¿sabes? Pero... En fin, me habéis entendido. Vale. La cosa es ahora yo por dónde... ¡Hostias! ¿Y ahora por dónde tiro yo? ¿Aquí? ¡Oh! No sé por dónde tirar, chicos. ¡Ah, por aquí! Vale. Es que soy muy retrasado yo. Se nota, ¿no? Así un poco... ¡Ah! No, tío, no. Otra vez. ¿Lo veis? Como soy estúpido. Es que... ¡Ugh! Me odio. Bueno, según gente que conozco, los idiotas molamos. Venga, ¡ole! Otra vez la cabeza abierta. En realidad es complicado, chicos. ¿Por qué? Porque yo lo digo, ¿vale? Ya está, fin. No le deis más vueltas. Vale. ¡Wiii! Es que no sé si llego. No, tío. Es que no llego. Ah, mira. Es por aquí. ¡Uy! ¡Oh! Por fin. Quita pájaro. ¡Por fin podemos entrar! ¡Por fin, chicos! ¡Por fin! Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? Vale. Vamos a ir por aquí. Saltamos aquí. ¡Ay! Parece que hay algo importante aquí más arriba. ¡Joder, tío! ¡Venga! Acostao. Pero ya estamos aquí. Cuando sale ese cuadrado, me parece que es para algo importante. ¡Ah, sí! ¿Cómo? Me pregunto qué será. ¿El qué? ¿Esta estatua? Pues, no sé. No creo que sea gran cosa y que sirva para algo, ¿no? No. Esto tampoco me parece. No sé. A mí no me parece gran cosa, la verdad. Se hace de noche. Bueno, vamos a seguir. A ver, pájaro de Twitter. ¡No, tío! ¡No! Bueno. Ya sabéis que soy un manco. En muchos juegos y en este no podía faltar. Soy manco como yo mismo. Y nos dirigimos a esa pequeña isla. ¿Por qué todo esto me recuerda a Inja Lairan, tío? No. No. Va a ser que no. Ay, que no sé si llego. Bueno, va. Sí, llegamos. Vale. Vale. Tenemos un problema. ¿Para qué servirá quedarse aquí? Bueno, para caerse. Vale. Hay que saltar ahí, chicos. Así que... Vale, Gómez. Bien hecho. Cojones, venga, sube. Vale, saltamos aquí, saltamos aquí. Giramos la cámara. No nos sirve para nada porque somos idiotas. Vale. La verdad, chicos, es que este juego no tiene mucho. O sea, no... Es como jugarlo y ya. Fin. Vale. Pero sí que me gusta el efecto que tiene al cambiar la pantalla de... Al 2,5 de este que hay aquí. Me gusta muchísimo, chicos, la verdad. Y no os preocupéis. Ya hemos vuelto a retomar las sagas de antes. Como... Fez, que lo estamos retomando ahora mismo. El otro día retomé Castle of Illusion con Mickey Mouse. Vamos. Vale. En serio, tío, solo dos. Bueno. Vamos a ir bajando. Oh, ahí hay una puerta. Vamos a ver. Y eso. Que... The Witch House lo retomaré a ver cuando pueda. Porque si no... Vale. ¿Qué es este sitio, tío? A ver. ¿Qué significa? No me acuerdo. Claro, será eso. ¿Se puede empujar esto? Vale, sí. No sé para qué servirá. A ver. Se lo cambio de esto. Vale. Esto es de hacer un rato la olla. Chicos. Vale. Soy muy malo con estas cosas, tío. No, no, no. No me hagáis esto. Vale. Ahí lo he tirado. Mierda. Ya la estoy liando, tío. Pues nada. Vamos a arrastrar esta para acá. A ver qué pasa. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta? ¿Moverla para allá? Ay, es que no lo sé. ¿Qué se hace aquí? No lo sé. No sé qué significa, coño. A ver. Mierda, tío. Y encima no me lo puedo poner en línea porque es que soy un mango. Es que no puedo subir. No puedo. A lo mejor hay que tirarlas. Voy a tirar una. He tirado dos cajas. A lo mejor si las tiro todas. ¿Cómo tirarlas todas? Vas a ver qué pasa. Venga. Ya está también para acá. Ana. Joder. ¿Todavía queda esta? Venga. Vamos, Gómez. Tú puedes. Lo siento, chicos. Esta parte está siendo algo lenta. Y la he liado otra vez. Me voy a volver al sitio de antes. Porque me parece que aquí no podemos llegar sin tener algo. O sin descifrar eso. Vamos a ver por dónde me puedo yo suicidar así un poco. Por aquí. No sé si es por dónde hemos venido. Me parece que sí. Ah, pues no. Vale. Vale, voy. Es que Gómez tiene carita de retrasadín. No, tío, no. No, no. Vale, una puerta. Miremos la puerta. ¿Habrá algo interesante o no? ¡Uh! Un lugar nuevo. Vale. Vemos. Tenemos un portal hecho. Al parecer. Pero aquí. Vale. Hay que ir con los azules. Vale. Pues empecemos a subir. Ña. Ñaquiña. Como dice Jidra. Vale. ¿Aquí habrá algo? Lo bueno de esto es que luego las puertas si las ves abiertas. A ver. Más cosas de estas. ¿Cómo? Me pregunto qué significa. Tío, dime algo útil. No me digas que no sabes qué significa. Yo también puedo decirte eso. Vale, a ver. Vamos a ver. Ah, mírate una tortuga. Ay, qué guay. ¡Waah! ¡Waah! Mirate otra puerta. Vamos allá. Nos dirigimos a ese misterioso lugar. ¿Oh? Hay una maripaza. Vale. Ah. ¿Cómo es eso? Ah. No. No, tío. Vale. O sea. Que estos bichos se matan unos a otros, ¿no? Están aquí como para asesinarme. Sí. Al parecer, sí. Voy a probar otra vez. No, tío. No salta. Vale, otra vez. Sí. Ah. Ah. No, no he llegado. Vale. Y. Ah. No, tío. Otra vez. ¿Me estoy llevando una de muertes hoy? Hoy va a ser la sesión muertes. Dios. Se está haciendo hasta de día y todo. Vale. Vale, va. Que lo consigo. Bien. Bien. Nos vamos a otro sitio más. Nos hemos dejado esa medias. Pero, en fin. Nos vamos a otro sitio más. Vale. Ah. Vale. Eso nos sirve de mucho. No veo nada interesante, chicos. Así que, de momento, vamos a volver donde antes. Y seguiremos subiendo arriba. A ver que veo. El portal es extraño. Y me interesa saber por dónde. Mirad más cosas. Vamos, Gómez. No puedes. Vale. Veo ahí como una especie de palanca. Un interruptor temporal. Los interruptores temporales se pueden cargar. El control y gira con la D. ¿Cuál es el L control? Ah, vale. Es una especie de faro. Vale. Esto tiene que salir para algo. Vale. Veo que no. Vale. No sé cómo ha ocurrido eso. Pero me ha gustado. No me parece mal. Vale. Vale. Vamos rápido. No. Me he caído. Volved a cambiar, hijos de... Es para hoy. Va. Por favor. Vale. No, no, no. Ya me lo han vuelto a hacer. ¡Cabrones! Bueno. Y quitarlos con la vida. A mí me va entretenido. Vamos a dejarlo en que me va. Vale. Sube, Gómez. Ah, vale. Ya lo entiendo. No. Ese no es. Creo. Este ya tiene más pinta de serlo. Ya giramos para el otro lado y... ¡Ole! Subimos. Y vemos aquí una especie de reloj. A ver qué nos dice esto. Oye, Gómez. ¿Sabes qué hora es? ¡Hora de aventuras! Vale, no. Son las cubo en punto. Entiendo. Ja, 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 ja. ¿Me tengo que reír o qué? Lo que sí veo es que hay un reloj por cada... Oh, es... Dios, hace la olla, ¿eh? En realidad, esto. Vale. ¿Qué pasa si pulso esto? Vale. Vale. ¡No! Me he vuelto a morir. Vale, creo que me entiendo... ¡Uh! ¿Qué es eso? He conseguido algo, chicos. Mirad nuestra cara de retraso al conseguir algo. ¿Has conseguido tu primer anticubo? Para cada cubo hay un anticubo. Un negativo para positivo. Para cada positivo. Los anticubos son mucho más difíciles de encontrar que los cubos normales. Has encontrado cuatro cubos. Ahora puedes abrir la puerta de que vimos antes. Ya sabes, esa que hay justo a las afueras de tu poblado. Va a volver Paco. Yo me voy a coger eso de ahí. Primero. Vale. Vamos a empezar. ¡No! Bueno, chicos. Lo intentaremos otro día. De momento tenemos el cubo allí arriba a la izquierda. Lo veis. Lo veis al lado de la mariposa. Y el pájaro de Twitter. Pero nada. De momento lo vamos a dejar por aquí. ¡Woo! Pues nada. Sergian Chegasunix se despede. ¡Hasta pronto!